... Buenas noches, bienvenidos. Estamos listos para comenzar un nuevo Desde Adentro, distinto tal vez al de otras oportunidades, porque hoy tenemos la visita del Intendente Municipal, Cristian Cardoso, le damos la bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás, Carlos? Saludos para vos, para todos los televidentes y todo el equipo de trabajo que te está acompañando como todos los días. Bueno, 2022 pareciera ser, ¿no?, que para algunos el 22 es el número de la suerte, o el loco, como le dicen algunos, pero entiendo que ha comenzado esta etapa del año, lo defino como segunda etapa luego de la temporada alta, bueno, con mucha energía, ¿no? En principio, analizando con el Ente de Turismo, pero luego con mucha tarea de gestión. ¿Qué es lo que tiene visto para este 2022? Bueno, sí, primero teníamos que finalizar lo más fuerte de la temporada alta del Partido de la Costa, que tenía que ver con el verano, que, bueno, arrojó un buen resultado, ¿no?, por lo menos en la cantidad de visitantes que nos han elegido, que han elegido nuestras bondades naturales, y que nos ha permitido que la temporada comience un primero de diciembre, ya en noviembre con mucho movimiento, pero un primero de diciembre muy fuerte, hasta Semana Santa, con todos los comercios prácticamente abiertos acá en el Partido de la Costa, lo que fue una nueva experiencia, ¿no?, para nosotros, porque es la primera vez que sucede tener tantos meses continuos con movimiento económico, así que eso fue positivo. Y, bueno, hicimos un balance también, ¿no?, porque positivo en el movimiento, pero, bueno, también sabemos y estamos ante esta situación económica que es bastante compleja, y fuimos analizando cómo fue ese resultante de la temporada de verano, tanto en el bolsillo del trabajador, como en el bolsillo del comerciante, del empresario, para ver, bueno, cómo encarábamos este año y cuáles eran las metas que nos íbamos a proponer de cara a los fines de semana largo y a los fines de semana comunes, ¿no?, porque también esto de tener la doble vía nos abre muchas puertas ahora en materia de turismo durante todo el año, así que, bueno, hicimos ese balance con el ente de turismo, con los sectores que tienen que ver con las cámaras tanto gastronómicas como hoteleras del Partido de la Costa, como para encarar ya este año turístico de una manera distinta, ¿no?, a lo que estamos habituados a encararlos. Y después, por supuesto, como todos los años, excepto algunos puntuales que nos tocó con pandemia, con gestiones, ¿no?, muchísimas gestiones, recorriendo cada uno de los ministerios, tanto de la provincia como de la Nación, para ver, bueno, cuáles son las herramientas disponibles para los municipios y poder gestionarlas, acercarlas acá a nuestra comunidad, adaptarlas a nuestras realidades y ver cómo todas esas herramientas, ¿no?, que tiene el Gobierno Central se puede aplicar para el desarrollo y el crecimiento de los vecinos y las vecinas. Bueno, entiendo que una clave, ¿no?, es estar preparado cuando se abre la oportunidad, digo, en la gestión, ¿no?, cuando se abre la oportunidad que habilita fondos provincia o nación, uno debe tener los proyectos lo más avanzados posible. Entonces, ahí entiendo que hay una idea, ¿no?, como jefe comunal, de hacia dónde hay que orientar los recursos y qué tipo de recursos ir a buscar. Sí, bueno, nosotros tenemos claro cuál es nuestro proyecto que tiene que ver con un proyecto de desarrollo de comunidad, con pilares fundamentales que son la educación, que es la cultura, que es el deporte, que es la inclusión y la generación de oportunidades en materia de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso englobado más otras cuestiones que hacen al vivir mejor, al vivir bien, es lo que nos permite a nosotros armar los planes de gobierno y a su vez también realizar las gestiones que corresponden, ¿no? Sea tanto en materia de seguridad, de seguridad, de materia de salud, todas las cuestiones que hacen que nosotros vivamos mejor, que no tienen que ver directamente, sí tienen que ver, pero no directamente con la cultura, el deporte, la inclusión, ¿no? Así que, bueno, siempre va encaminado hacia ese sector todas las gestiones. Nosotros somos un equipo muy grande que gestiona para el Partido de la Costa, tanto en la provincia como en la Nación, no solo con los funcionarios que tienen responsabilidades acá en el Ejecutivo Municipal, sino también con autoridades que trabajan para la provincia de Buenos Aires que tienen su corazón puesto acá en el Partido de la Costa y que nos permite golpear distintas puertas. Así que somos un montón que estamos gestionando y, bueno, intentando de que todo aquello que esté por allí que pueda acercarse aquí a nuestra comunidad, ¿no? Y, bueno, lo vamos logrando, se puede ver en la calle, se puede ver en las realizaciones. El martes pasado fue el primer día que tuvimos, después de dos años, desde que me tocó asumir en 2019, el primer día que tuvimos todas las actividades al 100%, sea tanto en las municipales, en polideportivos, en centros culturales, en natatorios, bueno, en servicios básicos, sino también en todo lo que es institucional, ¿no? Por primera vez, después de dos años, todos los centros de jubilados funcionando, todos los clubes, las distintas ofertas las que tiene el Partido de la Costa en materia de educación, bueno, por primera vez pudimos estar al 100%, así que, bueno, ese también es un logro de la comunidad, parecía que inalcanzable, ¿no? Cuando comenzaba toda la pandemia que íbamos a lograr este momento. Bueno, cuando la semana pasada también estuvo reunido con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, entiendo que ha tenido una serie de reuniones en los últimos días o semanas con distintas áreas, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. Un poco de qué se habla o qué se construye en este momento tan particular, porque para nosotros arranca la etapa, digamos, de la vida del año o del resto del año, pero, claro, ya en el Gran Buenos Aires, en la Nación, ya está todo en marcha. Sí, sí, bueno, nosotros tuvimos una ventaja como destino turístico que la reactivación nuestra comenzó mucho antes de la reactivación que se genera en el Gran Buenos Aires o en el interior del país que ahora post-temporada comienzan a reactivarse muchas cuestiones que tienen que ver con lo laboral. Nosotros, lo nuestro comenzó tiempo antes, por eso es que también teníamos tanta presencia, ¿no?, acá de autoridades nacionales y provinciales, porque era como un termómetro de lo que se iba a ir viendo o sucediendo en distintos puntos del país. Y, bueno, fuimos monitoreando, ¿no?, lo que sucedía acá en el Partido de la Costa, que fue un fenómeno en donde por primera vez tuvimos tanta cantidad de visitantes y más que cualquier distrito turístico de la República Argentina, pero también hemos monitoreado todo lo que sucedía en la provincia de Buenos Aires en general y también otros puntos turísticos de Argentina para ver cómo se iba desarrollando esta reactivación, ¿no? Y, bueno, en estas reuniones que estoy manteniendo con el gobernador y con el presidente es un poco para ir analizando aquellos que veíamos, cómo se fue dando y cómo se está dando hoy en distintos puntos de Argentina. Y son importantes porque, bueno, marcan primero un termómetro, porque marcan la realidad, porque les llevamos la agenda también de las cosas que vamos viendo, que vamos observando y cuáles son las cuestiones que hay que atender para que vivamos mejor, ¿no?, para que se puedan desarrollar políticas públicas que atiendan a las necesidades que hoy tienen los vecinos y las vecinas en cada barrio. Me quiero ir un poquito para atrás con relación a algunas de las cuestiones que se habían planteado originalmente. No entiendo que la pandemia obligó a poner la atención en otras cosas y tal vez afectar recursos a cuestiones que tenían que ver directamente con esto que demandaba la pandemia y luego la vacunación. Hoy estaría como volviendo al carril del objetivo inicial, digamos, y en ese sentido entiendo que en educación también preveía ahí poner mucho énfasis y lo ha venido logrando. ¿Cómo se siente con ese tema de las cosas que tenía planificado hacer? Sí, bueno, lo que planteamos en la propuesta de gobierno 2019-2023, en aquel plan de gobierno, a pesar de la pandemia y de los recursos limitados y fundamentalmente del recurso humano, limitado, porque nos sucedió a nosotros como administración pública lo mismo que le sucedió a todo el sector privado, que debimos cuidarnos, que los trabajadores debían cuidarse, que solo algunos trabajadores estaban afectados a lo esencial, entonces encontramos limitaciones también para alcanzar muchos objetivos, fundamentalmente los que tenían que ver con construcción, los que tenían que ver con mano de obra. Hemos llevado adelante acciones, muchísimas, lo cierto es que también en ese periodo 2020-2022 prácticamente, muy poca difusión se podía llevar adelante de ese tipo de acciones, pero ¿por qué? Porque estábamos con toda la difusión concentrada en los cuidados, concentrada en esta situación extraña que nos tocaba vivir y que debíamos aprender día a día, aprender no solo en materia epidemiológica o en materia de cuidados, sino también aprender a comunicar, ¿no? Cómo comunicarnos, cómo hacer el ida y vuelta con el vecino, cómo intentar comprender lo que estaba sucediendo, entonces hemos concentrado mucha energía en ese tipo de comunicación que tenía que ver netamente con la pandemia y era lo que teníamos que hacer en ese momento, entonces hemos dejado de lado muchas cuestiones que se han desarrollado como por ejemplo las costaneras, como la iluminación LED, como las bajadas a playa, como el asfalto de las avenidas, como la incorporación de nueva aparatología para el sistema sanitario, como la construcción de los CAPS, como la refacción de las escuelas, bueno, todo lo que parece un poco invisible pero es que es lo que nos permite hoy tener la normalidad que estamos teniendo, si no hubiésemos hecho todo eso, seguramente sería como una ciudad un poco fantasma porque la verdad que durante estos años si uno no hace el mantenimiento correspondiente las estructuras se vienen abajo y bueno, hicimos todo eso pero bueno, la verdad es que la comunicación estaba concentrada en otro lugar y entendíamos que era lo que había que hacer. Ahora que ya estamos saliendo de esta situación de pandemia o por lo menos lo epidemiológico así nos lo demuestra, la vacunación así nos lo demuestra y lo que uno vive a diario también nos va dando esos indicadores nos permite sí concentrar la comunicación también en esto que tiene que ver con los desarrollos que hemos propuesto en 2019 y que seguimos haciendo. Hemos hecho mucho en estos dos años pero estamos avanzando a gran velocidad ahora durante este 2022 porque también las gestiones nos permiten que los recursos los podamos afectar a ese tipo de acciones afectar por ejemplo determinados recursos que venían directamente dirigidos para atender la pandemia no se podían afectar a otro tipo de obras entonces estábamos concentrados exclusivamente en ello y eso es lo que hemos lo que hemos hecho ha ampliado las terapias intensivas ha ampliado los consultorios ha ampliado todo lo que tiene que ver con cuestiones epidemiológicas puntualmente bueno todo lo que tenía que ver con la pandemia y ahora estamos abocados a otro tipo de obra pública que hace también al desarrollo de la comunidad y que también es un motor fundamental para el movimiento económico de nuestro municipio bueno en pandemia tuvimos además una elección y me gustaría que ya que trae el tema me gustaría si pudiera darnos alguna explicación como para que todos lo podamos entender del por qué digo esto porque en campaña algunas cosas se cuestionan por ejemplo en vez de hacer tal cosa por qué no hicieron otra o por qué no compraron esto en vez de comprar aquello otro ¿cómo es la mecánica del funcionamiento municipal en función a los recursos que están afectados desde Provisionación o los propios municipales? bueno puntualmente el municipio brinda infinidad de servicios desde que un vecino se levanta hasta que se acuesta lo atraviesa muchísimos servicios que brinda el Estado Municipal y en distintos momentos más en un Estado Municipal tan presente como es el nuestro que interviene en educación en cultura en salud bueno en distintas cuestiones que hacen la diaria del ser humano y no todos los recursos se pueden utilizar para para lo que a uno se le ocurre o lo que uno sueña ¿no? lo que tiene que ver por ejemplo con recursos propios es muy probable que su gran mayoría en lo que los vecinos pagamos en lo que tiene que ver con los impuestos lo que tiene que ver con la energía y demás va destinado justamente a ello va destinado a los servicios más básicos ¿no? alumbrado barrido limpieza cuando la tasa de cobrabilidad es bien alta porque suceden cuestiones excepcionales como por ejemplo un año de muy buena obra pública o un año de buena recaudación en materia turística y demás se dan esos recursos excepcionales y quizás se puede soñar un poco más pero después todo lo demás tiene que ver con las gestiones o sea cuando uno va y golpea una puerta que se reúne con el gobernador con el presidente con un ministro consigue recursos y esos recursos por lo general en su gran mayoría son afectados o sea cuando uno hace una cuadra de asfalto es porque es un recurso afectado ¿esto qué quiere decir? como para llevarlo al llano quiere decir que el ministerio en este caso de obras públicas firma un convenio con el municipio para cuadras que den la posibilidad a los vecinos o sea las vecinas llegar al sistema educativo o acceder a una ruta provincial o una ruta nacional que se llama redes conexas o alguna cuestión que lleve a los servicios básicos entonces bueno eso es un recurso afectado que es para asfalto y no se puede utilizar para otra cuestión porque uno tiene que certificar para que le vayan haciendo los depósitos y pueda seguir avanzando con la obra entonces si uno quiere comprar por ejemplo un mamógrafo con la plata del asfalto no puede o sea eso no se puede hacer porque bueno a uno le generaría un cargo porque la plata está afectada para tal motivo así que eso es lo que a veces sucede con los recursos y por eso a veces uno no entiende y dice bueno pero como puede ser que haya tanto para esto o tanto para lo otro y nos falta aquella acción bueno hay que gestionar más para poder alcanzar esos objetivos y bueno y demostrar mayor gestión por supuesto para alcanzar más recursos propios y este municipio es un municipio igual que tiene una tasa de cobrabilidad muy buena en base a la cantidad de obra pública que llevamos que llevamos adelante la cantidad de propiedades que son de propietarios no residentes que le llega la tasa y se le cuenta cuáles son las horas que se están llevando adelante bueno ahí aumenta también la tasa de cobrabilidad de los recursos propios y después si uno quiere comprar un mamógrafo bueno hay que hacer como hicimos hace poquitos días que estuvimos con el ministro Kreplak en donde le contamos que necesitábamos un mamógrafo para el hospital de San Clemente que nos faltaba un equipo de rayos bueno y fuimos buscamos una forma creativa para poder adquirir ese equipamiento que es muy costoso y que bueno lo pudimos lograr y que ya nos han hecho los depósitos correspondientes hemos hecho la licitación lo hemos comprado así que estamos pronto a adquirir ya para que el hospital este equipamiento que es importante así que bueno muchas veces esas cuestiones que necesita la comunidad vienen de las gestiones por eso es importante la vinculación por eso siempre hablamos de que es importante la unidad nación provincia municipio porque así la comunidad crece mucho más rápido es muy difícil crecer como un partido sin conexión con el gobierno provincial con el gobierno nacional o sea se requiere de tener diálogos se requiere de tener buenas relaciones se requiere de ser empático y generoso en el ida y vuelta para poder lograr que tu comunidad crezca así que bueno en eso trabajamos muchísimo que tiene que ver con las relaciones bueno lo último que le quiero acotar en relación a esto es que dijo algo recién que tenía un recurso afectado y que no se podía usar para otra cosa quiere decir que alguien controla el gasto del intendente municipal o de ese municipio ¿quién lo controla? porque digo lo traigo a colección porque seguramente muchas veces la gente va a escuchar o en los medios o en las redes sociales hablar de situaciones que se gastan de una manera u otra que está mal aplicado para esto para aquello y lo escuchamos de la oposición o del consejo deliberante básicamente como órgano contralor de la municipalidad pero ¿quién lo controla? principalmente constitucionalmente la constitución de la provincia determina organismos el derecho administrativo determina órganos de control hay sistemas de software que hoy ya no permiten cuando afectan un recurso y cuando uno emite una orden de pago no puede pagar una cosa que no corresponde entonces hay todo un sistema informático y además hay organismos de control que constitucionalmente fueron llevados adelante para que esto justamente tenga un orden y que están compuestos muchas veces hasta por sectores de la oposición en el orden provincial en este caso porque tienen que ver con los municipios en la provincia de Buenos Aires no es como otras provincias que son autónomos acá los municipios tienen determinada autarquía y bueno rinden cuentas a la provincia de Buenos Aires entonces es la misma provincia de Buenos Aires también que con sus órganos de control hacen el seguimiento de los gastos de los municipios bueno cuando escuchamos RAFAN bueno el RAFAN es un sistema por ejemplo informático que hace un control que es un software que te permite digamos que es lo que vos podés pagar que es lo que vos no podés pagar cuáles son las secretarías a las cuales vos a través del consejo deliberante autorizaste y que tienen sus ítems dentro del sistema con los cuales se puede sacar ese pago digamos uno no puede pagarle algo que tiene que ver por ejemplo con salud a la Secretaría de Obras Públicas no se puede por eso cuando hay una obra para llevar adelante en materia de salud sea un centro de atención primaria o una infraestructura de ese tipo no la hace la Secretaría de Salud sino que la hace la Secretaría de Obras Públicas y el dinero va destinado a la Secretaría de Obras Públicas ese es un sistema de orden de organización que tiene también el Estado porque si no digamos sería un gran problema si todas las secretarías podrían hacer todo que a veces suena como tentador porque a veces cuando ves un secretario que tiene mucha impronta a veces dice que le dan ganas de hacer absolutamente todo pero bueno lo cierto es que hay una organización para que eso tenga un orden y para que no haya malversación de fondos en el tema de educación lo defino como alguna de las políticas de fondo que tiene el Estado Municipal podríamos hablar que educación turismo y deportes son tres alas donde hay un campo de inversión importante y una participación activa del Estado ahora cuando uno recorre las escuelas tienen un gran frente de obras abierto con construcción de algunas aulas en algunos casos pero también de reparaciones en general tenemos una estructura grande en la costa de edificios y ahora suma uno más entiendo que se convierte ya específicamente en la posibilidad de tener un edificio propio para una futura universidad o para dar albergue a las universidades que están en danza en la costa si bueno yo asumí como intendente en 2019 pero este resultante que tenemos hoy en materia de educación no es que comenzó hace dos años sino que es una construcción que venimos llevando adelante con Juan Pablo hace muchísimo tiempo asumíamos con él prácticamente yo lo acompaño desde el primer día y asumíamos en la misma fecha allá por el 2007 con muchísimos sueños y esos sueños que teníamos era que los chicos no se vayan del partido de la costa que los chicos puedan desarrollarse acá que las chicas tengan oportunidades acá y por eso veíamos lo importante de que haya universidades acá veíamos la importancia de que no solo haya carreras universitarias o terciarias sino que además haya deporte que haya cultura que haya inclusión que haya costaneras donde los chicos puedan disfrutar salir a tomar sol plazas accesibles donde haya lugares para salir a tomar un café o tomar algún trago bueno todo lo que tenían las grandes ciudades y que a los chicos les gustaba y que les daba la posibilidad de desarrollo y crecimiento y les daban ganas de vivir en ese lugar luego de recibirse por eso queríamos romper con esa brecha que sucedía hasta ese momento que se iban de acá del partido de la costa una vez que terminaban el colegio secundario y después ya prácticamente no volvían entonces queríamos romper con eso hicimos esta gran apuesta a la educación comenzamos en 2007 y año tras año siempre hemos apostado a más en 2019 cuando asumía habíamos planteado de que el partido de la costa debía de transformarse ya en un polo educativo de la región porque bueno ya la cantidad de carreras nos los permitía y es el día de hoy que ya nos lo permite tenemos más de 40 carreras universitarias de distintas universidades de la República Argentina que tienen su sede acá en el partido de la costa en distintos edificios en distintas localidades y después tenemos la Universidad Atlántida Argentina que es una universidad que el Estado Municipal acompaña con distintos grados de becas para que los chicos puedan estudiar y para que pueda ser accesible también para esto nos faltaba además un edificio y hace muchísimos años más de 30 años más o menos que el municipio gestiona o quiere gestionar o tiene buenas intenciones sobre un edificio que estaba en Santa Tercita que era de la energía eléctrica que era el de DEA y bueno por un motivo u otro no se podía lograr la verdad que hemos podido lograr la sesión de este edificio a través de una gestión con el gobernador Axel Kicillof que nos lo ha otorgado así que ahora ya tenemos ese edificio que nos va a permitir tener el primer centro universitario de la provincia de Buenos Aires de acompañamiento mixto que va a ser entre la provincia y entre municipios así que ya comenzamos la construcción y el ayornamiento la idea es tenerlo ya para el próximo año donde vamos a unificar allí todas las carreras ese es el primer paso ¿y qué posibilidades da ese edificio? ese es el primer paso porque primero vamos a hacer una centralidad de toda la oferta que ya los jóvenes van a tener en zona centro del partido de la costa la posibilidad de tener todas las carreras universitarias las que tenga la UBA las que tenga la Universidad Mar del Plata las que tenga la Universidad de Lomas Lanús Maimonides Jaureche bueno las distintas universidades van a estar todas en un mismo edificio con las comodidades de un edificio universitario hoy nosotros estamos como de prestado en muchos edificios en alguna escuela en algún local alquilado en alguna sede en algún instituto bueno la idea es tenerlo todo en un edificio universitario que tiene otro tipo de prestaciones eso por un lado y después que nos da la posibilidad en un futuro no muy lejano de que nos autoricen desde el Congreso y a través del Presidente de la Nación a tener nuestra Universidad Nacional aquí en el Partido de la Costa hay ya algunas presentaciones que se han llevado adelante en el Congreso que si todo eso va tomando forma es muy probable que bueno luego de una discusión regional que nos vamos a tener que dar que esta Universidad Nacional sea aquí en el Partido de la Costa pero por la envergadura de cantidad de carreras y cantidad de chicos que hoy tiene el Partido de la Costa así que son los pasos que tenemos que dar y son los desafíos que estamos afrontando en este momento en materia de educación que son grandes que son bonitos pero además son muy nobles así que nos pone orgullosos y enfocándome en las políticas de Estado que en el 2003 tengo una imagen de una dirección de deportes muy chiquitita y con una bolsa de pelotas y no mucho más que eso digo y hoy tenemos una infraestructura realmente muy importante y entiendo que además tiene en sus objetivos potenciar la oferta no solamente en lo deportivo sino hoy posicionando la costa como un destino también alternativo como turismo deportivo entonces me gustaría que nos hablo un poquito de eso también porque esto de haber mantenido escuelas de deportes municipales hoy nos permite tener deportistas de alto rendimiento y ya algunos con logros importantes en el plano incluso nacional e internacional entonces ¿para dónde vamos con esto que tenemos? Bueno fíjate que ahí es como para hacer un paralelo con lo que hablábamos anteriormente yo tengo también mis recuerdos de cuando yo era más chico que muchas veces y vos debés recordar porque seguramente muchas de esas de ese malestar o de esas quejas llegaban a los medios de comunicación cuando algún deportista decía bueno pero la municipalidad no me presta atención mi hijo va a jugar al tenis a Dolores y no conseguimos para que él vaya o no conseguimos para que se compre una raquetita o algo y hacemos un gran esfuerzo pagando al profesor bueno eso sucedía hace muchos años aquí en el partido de la costa porque no había una apuesta al deporte hoy la apuesta al deporte tuvo su proceso también tuvo sus distintas instancias y estamos en esta instancia en donde el partido de la costa es uno de los faros en materia deportiva de toda la región y que también tiene sus principales deportistas destacados en los equipos nacionales que juegan las olimpiadas que juegan distintas competencias de nivel internacional pero lo más importante es que tiene a miles y miles y miles de chicos que están haciendo deportes que les permite oxigenarse que les permite pensar en cosas sanas en cosas nobles que les da energía y ganas para hacer otras actividades todos aquellos que hacemos actividades deportivas lo sabemos sabemos que cuando uno sale un ratito a correr cuando hace un poco de gimnasia cuando lleva adelante cualquier tipo de actividad deportiva le hace muy bien al cuerpo muy bien a la cabeza y te predispone para ver la vida de otra forma y bueno eso es algo de lo fundamental que estamos logrando con el deporte acá en el Partido de la Costa es innumerable la cantidad de disciplinas que hoy tenemos con acompañamiento municipal la cantidad inmensa de polideportivos una cantidad inmensa de disciplinas una cantidad inmensa de deportistas que nos da un futuro muy lindo para nuestro municipio porque todo aquel que hace deporte aparte hace otra actividad o sea hace deporte y estudia hace deporte trabaja hace deporte y se desarrolla o encuentra la salida más rápida ante las dificultades creo que eso es algo de lo importante que también tiene un proceso tiene un proceso y hay que dar esos procesos y bueno eso es lo que hicimos acá en el Partido de la Costa y por eso estamos en la instancia que estamos que además ya somos hoy elegidos como principal destino turístico para llevar adelante actividades del orden de competencias internacionales o competencias nacionales y nos animamos también porque también somos y tenemos el coraje para hacerlo de ir al Ministerio de Deportes de Nación y plantear bueno estamos capacitados para llevar adelante esta actividad o lo podemos hacer y lo hacemos con un financiamiento mixto porque también han escuchado por ahí qué barbaridad cómo puede ser que gastan la plata en esto con un desconocimiento total muchas veces los sectores de la política también lo hacen y bueno la verdad que cuando se desarrollan este tipo de eventos de esta magnitud que son del orden internacional o nacional no es que el municipio hace el pago de todo ello sino que también hay fondos que van llegando de distintos organismos y que llegan del orden nacional también que hacen el acompañamiento no todo sale a través de la publicidad no todo sale a través del sector privado sino que también cuando hay una apuesta al Deportes porque hay también un Estado que así lo quiere un Estado presente que así lo lleva adelante me resultó muy interesante que en los JUPLA por ejemplo la Universidad de Misiones y la Universidad Atlántida Argentina se ocuparon de hacer un informe interno y trabajar algo que llamaron los legados y hablaron de 12 legados que dejaron los JUPLA y ahí uno puede ver claramente en ese informe puede ver claramente que va mucho más allá de la acción propia del deporte y que en realidad planta semillas que con el tiempo pueden dar realmente frutos muy interesantes por eso también me parece que es importante alguna cuota parte de crédito que le da al Estado Municipal a la conformación de un instituto de estadísticas que eso nos permite lograr con un método científico empezar a obtener datos y dejar de hablar un poquito sin saber con datos más precisos en la mano que además creo que es un gran aporte para la toma de decisiones o me equivoco es así muchas veces hago mención a Google que digo bueno hay que dejar de googlear y hay que concentrarse en la ciencia y en la tecnología y en los profesionales como para poder tomar buenas decisiones o para poder hablar con por lo menos las herramientas que la humanidad tiene a disposición hoy para nosotros y para poder accionar y bueno esas herramientas te las da el conocimiento hoy te las da el conocimiento y es importante acceder a ese conocimiento y que nos permite digamos tener un abanico de posibilidades arriba de la mesa y poder discernir y poder tomar buenas decisiones y bueno la creación del instituto en la Universidad Atlántida Argentina la vinculación que tenemos con la UBA la vinculación que tenemos con las principales universidades la creación del área de informática que tenemos que nos permite un montón de datos además que uno va obteniendo y la utilización de nuevas tecnologías para distintas acciones que llevamos adelante nos va arrojando día a día datos que nos permiten tomar determinadas decisiones si no uno iría a tontas y a locas digamos tomando decisiones que estaría mal y hablaría con falta de información con cierta ignorancia que es lo que tenemos que intentar romper en un municipio de desarrollo cuando nosotros pensamos un municipio de desarrollo no podemos permitir que se hable sin conocimiento cuando uno dice yo quiero que mi municipio sea el mejor bueno para querer que el municipio sea mejor hay que prepararse hay que estudiar hay que tener buenos profesionales hay que tener buenas vinculaciones hay que tener herramientas que nos permitan alcanzar ese objetivo y eso te lo dan estos institutos eso te lo dan estas puertas que nosotros golpeamos la vinculación con el mundo con otras universidades de distintas partes nosotros somos invitados constantemente por una cuestión de trabajo a veces es muy difícil viajar pero a mi me ha tocado en algún momento viajar cuando no era intendente y que me permitió concentrarme y articular con la universidad de España que la verdad fue muy interesante y muy rica la experiencia bueno porque tiene un nivel de desarrollo de municipalismo interesante pero bueno nosotros dentro del marco de las posibilidades lo intentamos hacer y lo hacemos viajando a otras provincias viendo otras experiencias vinculándonos también con los equipos técnicos de otros lugares ahora dentro de poco tenemos algunos viajes que tenemos que llevar adelante para reunirnos con algunos gobernadores que tienen experiencias buenas como la que hemos hecho el año pasado en San Juan con el gobernador Sergio Uñac en donde nos hemos reunido por unas experiencias que él tiene en materia de cuestiones ambientales que nos permiten nosotros también enfrentar todas las situaciones con algún nivel de conocimiento ya adquirido por otros municipios como sucede en San Juan que quizás no son muy similares a las nuestras pero sí la provincia que es una provincia también un poco más grande que nosotros pero bueno tiene también esta misma dificultad que tenemos de muchas localidades distantes muchas de ellas y bueno fue una buena experiencia y eso bueno también tiene que ver con esto que vos planteás de la toma de decisiones y dejar de googlear a veces el googleo trae algunas consecuencias a veces uno repite como el oro algo que tiene por detrás mucha más información para comprenderla es más interesante la consulta al médico a veces uno puede cometer un error si tiene algún síntoma y se van a ver googleo y tomo lo que puede cometer un error muy grande bueno me quedan varias cosas pendientes me quiero centrar en lo turístico que me parece que es nuestro gran motor y también me quiero meter en la política pero antes de ir a ello de estas palabras que acaba de exponer me apareció la imagen de una le voy a decir una impronta propia porque me parece que entre las cosas que pone Cristian Cardoso como intendente en su plan de acción aparece una que le da rango de secretaría y esto me parece que está bueno ponerlo en ese lugar porque quiere decir este es el valor que el intendente le está dando a esta área específicamente y tiene que ver con el medio ambiente y ahí nos metemos en un tema bastante escabroso le diría yo porque meterse con el medio ambiente es tocar intereses económicos por un lado y por otro lado generar transformaciones que lo van a trascender en el tiempo no le va a alcanzar con lo que queda de mandato para establecer un cambio en la mirada del público con relación a determinados temas pero sin embargo lo ha planteado con mucha fuerza saliendo de la pandemia y ha pasado su primer verano con esta experiencia así que me gustaría que nos desarrolle un poco que está habiendo de eso y bueno de estos objetivos que se está trazando cuáles creen que van a ser los más transformadores si bueno primero que va a haber una va a haber una transformación en los sistemas de gobierno en el mundo entero por todas las cuestiones que se están viviendo o sea hoy uno a veces lo plantea y pareciera que como que lo vemos lejano a esto del cambio climático pero el cambio climático es algo que nos está dando muchas señales en el mundo entero y que los gobiernos no solo nacionales o aquellos organismos supranacionales tienen que tener en cuenta sino que los gobiernos locales también pueden hacer su aporte así sea un granito de arena y como los sistemas de gobierno van a ir teniendo una transformación a ver los sistemas de gobierno se crean en base a las necesidades del ser humano en base a los sueños de los seres humanos y la verdad es que las necesidades y los sueños se van a ir modificando en la medida de que no resolvamos el cambio climático porque todo se va a ir complicando aún más entonces va a obligar a los gobiernos a adoptar sistemas de gobierno distintos y en base a eso que uno puede observar por lo que va sucediendo creo que nosotros no podemos mantenernos como una isla y decir bueno que lo resuelva la nación o que lo resuelvan los países desarrollados que los países desarrollados justamente son los que más daño le están haciendo al ambiente más daño le generan al clima y están produciendo las mayores atrocidades sino que también nosotros desde un gobierno local desde un país que quizás no es un país desarrollado como otros que generan tanto daño en el ambiente tiene que también tomar una iniciativa y bueno nosotros hemos decidido fuimos uno de los pocos municipios que ha adoptado firmar con el gobierno nacional la adopción de los ODS los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 y es lo que comenzamos a hacer nosotros estamos trabajando hoy con el gobierno nacional para que hacer una experiencia acá en el partido de la costa de adopción de estos objetivos y ver como vamos alcanzando cada una de esas metas que eso sin duda va a trascender este gobierno y muchos otros gobiernos más también va a trascender no 6 años que quedan por delante sino va a trascender seguramente 10 o 15 años para alcanzar algunos de esos objetivos en muchos estamos bastante avanzados son muy interesantes los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la organización de Naciones Unidas y nosotros estamos avanzados en muchos y en otros tenemos que trabajar un montón pero bueno por lo menos está el norte por lo menos está el camino y creamos esta Secretaría de Desarrollo Sostenible de Ambiente para justamente alcanzar esos objetivos y también para ir haciendo nuestros aportes desde acá desde el gobierno desde el gobierno local y aparte porque entendemos de que uno no puede quedarse en la cómoda y responsabilizar a aquellos que tomaron decisiones hace muchísimos años atrás en el desarrollo de nuestra comunidad y que han tomado decisiones que hoy perjudican al crecimiento de nuestra comunidad al desarrollo sostenible de nuestra comunidad o que perjudican al ambiente desde de cómo ha sido construido cómo ha sido desarrollado eso es quedarse en la cómoda decir bueno el responsable está la verdad es que con lo que está ver cómo lo podemos corregir y cómo podemos hacer las cosas mejores de aquí en adelante y bueno para eso tenemos que tener equipos técnicos suficientes que no googleen y que tengan su base en la ciencia y en la tecnología y que estén también acompañados por equipos técnicos del orden nacional pero que a su vez tengan vinculación con la organización de Naciones Unidas que nos permita bueno tomar unas decisiones globales así que bueno ese es el objetivo principal de la secretaría que nos dé y que nos guíe al resto de las secretarías y al propio intendente a tomar decisiones con herramientas que siempre digo lo mismo porque a ver hace 30 años atrás el otro día caminaba por la playa y veía que había en una zona que es afectada por las sudestadas veía que había bolsas de alpillera con cascotes y arena adentro y esas bolsas de alpillera se pusieron hace 30 años más o menos quizás un poco más también y bueno hoy ya están casi flotando sobre el mar y fue lo que en aquel momento la ciencia y la tecnología decía que había que hacer para sostener el avance del mar sin dañar al ambiente bueno la verdad es que uno cuando ve lo que hizo todo generó bastante destrozo pero en ese momento era lo que decía la ciencia de la tecnología bueno hoy la ciencia de la tecnología permite otro tipo de herramientas que bueno son las que nosotros vamos adoptando y quizás dentro de 50 años habrá otro tipo de herramientas pero bueno siempre hay que basarse en las herramientas que hoy tenemos y los que los científicos nos indican y tratar de ser objetivos también porque hay cosas que son realizables y otras cosas que son muy difíciles de llevar adelante por lo menos con los presupuestos que tienen los gobiernos locales pero bueno dentro de ese marco y ese abanico de posibilidades hacer lo que menos daño nos haga y que nos permita igual el crecimiento de la comunidad me gusta darle valor a las palabras y esta secretaría tiene desarrollo como una de sus palabras que le dan forma y entiendo que esto también propone una idea de interacción entre todos los sectores que conforman el gabinete bueno ¿cuál es el punto de contacto con el sector privado ahí? ¿y cómo mediar ese desarrollo? bueno fíjate que muchas de las secretarías que nosotros hoy tenemos en funcionamiento en el municipio tienen la palabra desarrollo desarrollo productivo desarrollo con la comunidad desarrollo sostenible bueno muchas de las secretarías muchas de las direcciones tienen la palabra desarrollo desarrollo social bueno muchas todo lo que hacemos hoy en el municipio les pedí a todos los funcionarios que tengan una participación público-privada o sea estamos en una instancia de comunidad estamos en una instancia de crecimiento en donde no puede pensarse al partido de la costa a este municipio a cada una de sus localidades con un crecimiento que parta solamente de lo que hace el sector público o sea el crecimiento de esta comunidad ya en este nivel que tiene y que ha logrado de infraestructura obliga nos obliga a todos a tener un buen acuerdo de comunidad y que sea público-privado o sea todos los desafíos que hay que enfrentar hay que enfrentar los públicos-privados así que todas las secretarías tienen que tener como premisa y tienen como premisa esa vinculación para la toma de decisiones porque bueno así es como estamos hoy quizás en otro momento que se necesitaba otro tipo de infraestructura y el estímulo público era muy importante pero bueno hoy en donde ya tenemos gran parte de la zona turística desarrollada por lo menos la franja turística desarrollada obliga a que las decisiones sean mixtas y que el ayornamiento sea mixto o sea nosotros queremos crecer como destino sostenible sano, noble bueno y todas esas cuestiones y va a haber que haber una inversión pública pero también tiene que haber una inversión privada y cada una de las obras que se lleven adelante tienen que tener en cuenta determinadas cuestiones hoy las nuevas urbanizaciones que se están dando en el partido de la costa hacia el sur del partido de la costa por ejemplo ya tienen una zonificación distinta tienen un retiro desde la playa distinto que antes no estaba fíjate la costanera que pegadito que está al mar bueno hoy eso ya no sucede en las nuevas urbanizaciones porque ya hemos creado otro tipo de ordenamiento urbano otro tipo de códigos de ordenamiento urbano que nos permite que la zona digamos de construcción sea un poco más alejada el tipo de construcción no debe tocar determinada morfología no debe tocar determinados cimientos bueno determinada estructura que hoy ya tienen nuestras comunidades y eso se hace bueno desde los acuerdos públicos privados ¿no? si se puede hacer esto pero hay que tener en cuenta el ambiente se puede hacer esto pero hay que tener en cuenta los retiros se puede hacer esto pero hay que tener en cuenta los fluidos hay que tener en cuenta el agua hay que tener en cuenta el ciclo natural del agua que se tiene que dar que cuando se ha desarrollado nuestra comunidad no solo acá el partido de la costa uno va a las grandes ciudades y se da cuenta que el ciclo del agua no se produce porque hay asfalto hay vereda hay cimiento por todos lados que no permite que el ciclo se dé de forma natural uno no está en contra del asfalto porque de hecho el asfalto muchas veces en cruces es lo que permite que los barrios puedan tener la accesibilidad a los servicios a las escuelas y demás pero sí tiene que tener determinadas características para que el agua también pueda circular para que el agua también pueda regenerar ese proceso natural que debe darse para nuestra comunidad o si no después empieza a haber escasez que es lo que nos pasa en el mundo entero bueno ahí empiezo a pensar en la inversión privada y digo en un primer momento cuando asomaba su campaña política para ser intendente hablaba también de algunos proyectos que podían ser de inversión mixta y que tenían que ver con el desarrollo turístico básicamente porque si nosotros pretendemos romper la estacionalidad es fundamental sobre todo para el turismo de contingentes y eventos los parques temáticos los servicios y fundamentalmente algo que se empezó a desarrollar en el país que son los circuitos termales ¿cómo estamos con eso? ¿y hay gente interesada en invertir en estos proyectos? si bueno mirá el resultado lo ves fundamentalmente en los parques temáticos o sea asumimos en 2019 con esta idea y con esta idea de turismo de convenciones con esta idea de turismo deportivo con esta idea de turismo temático con esta idea de extender la temporada de verano y recién hablábamos de que esta temporada por distintos motivos ¿no? por cuestiones que tienen que ver con el dólar por cuestiones que tienen que ver con la pandemia y por un posicionamiento que hemos logrado nosotros en el partido de la costa lo dijo el gobernador hace muy pocos días por el cuidado que ha tenido el partido de la costa porque no hay que olvidar que cuando salimos de la pandemia este municipio se ha elegido porque ha sido uno de los más cuidados yo no quiero hacer mención a ningún municipio porque son todos colegas y aparte nos nutrimos entre todos los municipios turísticos de Argentina pero hay municipios turísticos que han tenido muy poca gente en relación a lo que fue el partido de la costa pero fue justamente porque fue un municipio muy afectado por el coronavirus porque fueron ciudades muy afectadas por el coronavirus esta ha sido una ciudad muy cuidada y eso ha dado el resultado que hemos tenido que desde el primero de diciembre hasta Semana Santa más de 4 millones y medio de visitantes tuvimos en el partido de la costa que ha sido rompió todos los récords que hemos tenido en la historia de nuestro municipio la verdad que tenemos que estar más que orgullosos como comunidad y eso se dio y esa rotura de extracionalidad se dio por todos estos motivos y además porque muchas veces las metas se han cumplido los parques temáticos antes eran de una cantidad y hoy tenemos una cantidad que ha duplicado en dos años y monedas ha duplicado la cantidad de parques temáticos tenemos un un circuito de parques temáticos muy interesante que nutre a toda la región pero fundamentalmente a nuestro municipio y lo mismo sucede con las convenciones hemos hecho lo que pudimos pero más de lo que teníamos que era en cantidad de eventos y congresos y convenciones que tuvimos lo mismo que con las actividades deportivas ustedes vieron las actividades deportivas que se han desarrollado del orden nacional y del orden internacional que ha sido mucho más de lo que estábamos acostumbrados a ver y a vivir y después tuvimos una interrupción en un sueño muy grande y muy bonito que tenemos que es la del corredor termal eso bueno fue producto de la pandemia que dejó una situación económica muy compleja a todos los sectores eso es de un acuerdo público-privado con una fuerte inversión por parte del sector público a través de acompañamiento del gobierno central pero a su vez también con una inversión por parte del sector privado lo vamos a retomar lo vamos a retomar tenemos que trabajar este año con el desarrollo y con el reposicionamiento digamos en distintas áreas de todos los sectores esperar el resultante de esta próxima temporada y ahí con ello ver cómo lo encaramos yo no tengo dudas que lo vamos que lo vamos a lograr que es uno de los objetivos y que lo vamos a llevar adelante pero bueno la pandemia como dije hace un ratito el martes pasado recién después de dos años y medio casi tuvimos todos los servicios al 100% tanto públicos como privados así que ya es un montón es muy poquito tiempo pero vamos a alcanzar también todos esos que nos propusimos porque aparte tengo claro de que que esos desarrollos como otros desarrollos que podemos hacer de ganar el partido de la costa van a trascender a a a aquellos que hoy son los empresarios son los comerciantes va a trascender a esta generación va a dar otro posicionamiento a nuestro municipio otro crecimiento a nuestro municipio y otras metas también que 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 bueno va a ser que este este lugar que este partido de la costa sin duda no sea el principal destino turístico por cantidad de visitantes sino que también por los servicios que presta partimos de un lugar diferente digo porque sobre todo en la propuesta termal hubo una experiencia en Marajo que lamentablemente no prosperó pero que si este llegó a a no a la beta digo la beta desde mi ignorancia ¿no cierto? hasta el lugar donde estaba el agua termal así que si sabemos que hay agua termal abajo si sabemos que se frustró esa experiencia ¿no? que podría haber sido exitosa pero no lo fue entonces digo partimos de un lugar diferente ¿cuánto nos puede aportar las termas marinas en ese conocimiento previo para el futuro desarrollo y solamente Marajo podría ser beneficiaria de un plan termal? si por varios motivos partimos de un lugar distinto partimos de un lugar distinto porque ya tenemos una experiencia dos una es la de termas marinas que es una experiencia con distintas etapas porque ha atravesado distintas situaciones ha atravesado momentos muy buenos en los que tiene que ver con el agua y otros momentos en los cuales se le ha complicado por perforaciones por el uso por distintas cuestiones entonces que ya le ha dado una experiencia y que ya le ha dado un manual de procedimiento que hoy cuenta el partido de la costa después también tenemos la experiencia de Mar de Ajó que fue una experiencia más desde el sector privado que no tuvo seguramente tanta vinculación con lo público pero que también fue una una rica experiencia porque demuestra una comunidad que quiere desarrollarse que quiere crecer que quiere experimentar y que se anima a apostar y después además partimos de un lugar distinto ayer mirá fui a una casa en una localidad acá del partido de la costa donde me plantearon que la vida es muy corta donde me plantearon que se pasa muy rápido que la pandemia nos demostró también eso que hay que hacer por nosotros y por nuestros hijos y por nuestra familia en el hoy y ahora y creo que la pandemia nos ha dejado esa enseñanza de todo lo que queríamos hacer todas las cosas que no hicimos y las ganas que teníamos de salir para salir a hacerlas creo que esa experiencia nos deja también la pandemia entonces si uno reúne todas estas cuestiones creo que estamos en un momento en que tenemos que pensar en todos en todos en todas y no pensar solamente en la cuestión individual o las cuestiones mezquinas sino pensar bueno que nos pasa muy rápido que hay que entregar todo ahora que cuando nos queremos dar cuenta de repente tuvimos una pandemia que nos frustró un montón de cuestiones entonces creo que eso nos fortalece y me parece que eso nos va a dar mucha energía yo lo noté en la apuesta por ejemplo del sector privado una vez que cuando salí en Telefe me acuerdo por el mes de agosto por ahí que dije que iba a haber temporada de verano porque lo había hablado con el presidente y con el ministro unas horas antes y le dije si lo anunciaban ellos y me dijo no salí en la tele lo anunciá lo decí lo estuvimos charlando bueno y ahí lo anuncié en Telefe y dije que estábamos que habíamos conversado y demás y que íbamos a llegar con las condiciones para tener temporada de verano y hubo una inversión inmensa del sector privado inmensa porque bueno elaboramos el previaje porque trabajamos en todas esas cuestiones que permitió previsibilidad y aparte porque el sector privado vio el horizonte o vio por lo menos una salida a eso que parecía lejano y bueno creo que la pandemia nos permitió eso nos permite eso y cuando nos pongamos de acuerdo cuando sea el momento justo cuando entendamos como comunidad que sea el momento justo va a estar ese deseo esa inversión tanto de lo público como de lo privado para desarrollar este tipo de cosas que son grandes o sea que se cree que se va a poder se va a hacer se va a hacer un firme que es confianza básicamente y no sé si en este momento como estado de ánimo digo la gente tiene tanta confianza por un proceso histórico que tenemos en nuestro país en particular estamos en un proceso inflacionario pero digo hay que generar esas condiciones de confianza y ahí me parece que usted el año pasado dijo algo muy interesante que era tenemos que perdonarnos pero también perdonarnos sobre lo que somos como un municipio realmente muy joven estamos hablando de ciudades que tienen 70 años algo más somos muy jóvenes y hemos cometido seguramente como jóvenes muchos errores pero ahora estamos entrando en un proceso distinto entonces eso de que poder perdonarnos me pareció que era como una muy buena señal para sintetizar algunas ideas pero dependemos muchas veces es un sistema que es político entonces le pregunto ¿qué tan fuerte estamos de consolidar en este mundo de las internas y de las cuestiones de lo que se dice y lo que me dijo y mira cómo me miró y demás ¿cómo estamos para sintetizar ese reflejo de confianza en Cristian Cardoso y que tan animado está en tomar ese desafío? no quiero decir con esto que ya estamos hablando de una reelección pero sí lo que quiero decir es que pareciera ser que tal vez ese rasgo personal que tiene Cristian Cardoso aparece en algunos momentos marcando algunas cuestiones no sé si la política está tan atenta a eso pero digo me parece que tiene un reflejo del público a pesar de que no le haya ido tan bien en la última elección que podemos encontrar distintos motivos para analizarlo ¿no es cierto? pero creo que la inmensa mayoría debe estar coincidiendo con usted en esto que propone pero hay que tener confianza ¿cómo está Cardoso para eso? bueno yo estoy muy bien como todos cometemos errores ya sea en la vida profesional como en la vida privada y y la política la hacen los seres humanos o sea la política es una herramienta de transformación y compuesta por seres humanos que que también cometen errores ¿no? por eso es importante algo que planteé el año pasado bueno no fue el año pasado fue antes de esto de perdonarnos y perdonar creo que que en esos errores que cometemos como seres humanos en la profesión o en la vida personal que a veces nos cuesta un montón porque porque lo personal nos lleva a veces a tomar también malas decisiones en lo en lo profesional para salir rápidamente de ello hay que perdonarse o sea hay que entender de que uno primero es un ser humano uno no es no es un robot ni tampoco es un dios ¿no? es un ser humano que comete errores que tiene que comprender lo que está sucediendo analizar lo que está sucediendo y y perdonarse y darse la posibilidad al error y aprender ¿no? tampoco uno va a cometer errores constantemente y va a ir cometiendo el mismo error por la vida porque uno no aprende pero a su vez también perdonar al otro perdonar perdonar al que te dañó perdonar al que cometió el error perdonar al que te hizo mal en algún momento y bueno y ahí las cosas van cambiando pero eso es eso es algo que tiene que hacer el ser humano y que y que debemos de hacer los seres humanos para salir de esta situación angustiante en la cual nos puso la pandemia que que nos enojábamos con el vecino porque el vecino salía sin tapabocas que enojábamos o no enojábamos con el médico porque el médico vivía capaz que o la enfermera vivía en nuestro mismo edificio y se había contagiado coronavirus o te acordás que que se daban casos en el mundo entero en donde la gente iba con un con un martillo con una madera un clavo y le clavaba la puerta para que la gente no salga porque se había contagiado coronavirus no habíamos entrado en un nivel de locura muy grande y no nos entendíamos como como seres humanos sino que nos veíamos como bueno a mí no me pasó y a mí no me va a pasar y porque te pasó a vos porque vos fuiste malo no en realidad fue una situación de la naturaleza que se dio así por algo vaya a saber uno porque ya la historia y el tiempo lo va a determinar pero es importante perdonarnos ya ahí en lo más básico y si nosotros nos perdonamos en lo más básico si nos entendemos en lo más básico lo vamos a trasladar también a la política porque la política está hecha por seres humanos o sea ninguno que ves en la tele que es político o que es intendente o gobernador o presidente de cualquier país es un robot o es un extraterrestre no es un ser humano que también vive sufre late depende como sea su comunidad también como sea él porque también los gobernantes son de alguna forma reflejo de las sociedades uno tiene a un determinado intendente un determinado gobernador con determinadas cualidades con determinadas cuestiones porque también se lo eligió en un momento histórico y por algo se lo eligió hubo una empatía hubo una sensación de pertenencia hubo alguien que se encontraron identificados bueno entonces eso es el reflejo de la sociedad en ese momento histórico pero ahora lo que tenemos que intentar ser como comunidad es ser sanos todos ser nobles una comunidad más de amor una comunidad más de desarrollo que se entienda en lo colectivo que se entienda en lo conjunto que se entienda que el desarrollo individual está fenómeno está bueno es bien bonito desarrollarse de forma individual con el esfuerzo de cada uno pero también hay gente que le cuesta un poquito más y que hay que ayudar que hay que acompañarla y que que bueno no podemos meterlo en la traba al que está al lado de nosotros sino más bien acompañarlo y la política y la política y los actores de la política Cristian todos los actores de la política tienen que dar lo mejor de sí y tienen que aprender a a no enojarse con alguna cuestión que haya sucedido sino tratar de entenderla y tratar de encontrarle el por qué sucedió y por qué pasó esto y buscarlo una explicación y seguir hacia adelante a uno puede estar mirando todo el tiempo para atrás yo no puedo ir revisando constantemente 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 hacia atrás cuando ya tengo análisis de cosas que fueron sucediendo hacia atrás o sea basta de pegarse con el látigo basta de pegarse con el cinto constantemente me pasó esto me pasó aquello me pasó lo otro y por eso yo voy a actuar de tal forma no hay que aprender entender y dar lo mejor de uno porque también uno reflejo uno espejo de lo que le sucede a veces solamente te sucederá vos te levantás a la mañana con energía sonriendo y la vida te sonríe de una forma distinta ahora vos te levantás a la mañana refunfuñando enojado con esto enojado con con el vecino que prendió la camioneta y hace mucho ruido su caño de escape y te despertó a las 5 de la mañana y ya te enojaste con el vecino y después te levantaste quisiste hacer café el café te salió mal y bueno ya saliste enojado con la vida y parece que la vida está enojada con vos y en realidad no es así hay que poner un poco de todo pero más los que tienen responsabilidades públicas los que tienen responsabilidades políticas los que tienen responsabilidades de gobierno creo que que ahí la comunidad también pide el ejemplo la comunidad pide de que che extendernos la mano en esta situación porque también la queremos comprender también la queremos entender la pandemia fue un gran cachetazo que le pegó a la comunidad y todavía no hemos hemos salido quizás de la pandemia pero no hemos salido del cachetazo todavía nos queda ese reflejo que nos pegó y hubo muchas situaciones tristes hubo muchas separaciones hubo muchas situaciones de violencia hubo muchas situaciones que se han dado en la pandemia de pérdidas familiares que no hemos podido sanar personas que no hemos podido despedir bueno han pasado tantas cosas en la pandemia que vamos a tener que ir sanando pero bueno insisto la política está hecha por hombres y mujeres de nuestra comunidad yo cuando era chiquito no sabía que iba a ser intendente un día no sabía y uno va creciendo se va desarrollando en familia con amigos en una comunidad y bueno hay que trabajar sobre toda esa comunidad porque producto de esa comunidad va a ser después seguramente quien va a estar al frente de ese gobierno o de ese destino para llevarle un norte para llevarlo hacia algún lugar bueno yo mis objetivos y los objetivos de todo el equipo de gobierno los objetivos de este proyecto son nobles son son de desarrollo son de crecimiento son de paz son de una comunidad que que sea feliz una comunidad que que no sea de confrontación ¿no? bueno y eso hay que generar las condiciones y soy el principal responsable de generar esas condiciones trabajo para generar esas condiciones aún en la situación que nos tocó en pandemia fue difícil no fue sencillo porque uno tenía que dar noticias que no eran tan buenas con algo que también desconocía y con información que todo el tiempo iba cambiando porque los científicos se equivocaban porque los porque los sanitaristas se equivocaban porque el mundo entero se equivocaba hoy había que hacer esto mañana había que hacer aquello el sentido común no era tan común bueno pasaron tantas cosas que que la verdad fue difícil y que uno tenía que comunicarlo de alguna forma para no dañar tampoco a la comunidad porque vos imaginate ya era un montón lo que estaba sufriendo la comunidad imaginate si si uno iba y encima decía cualquier barbaridad o cualquier disparate que ha pasado alrededor del mundo que ha pasado con gobernantes que han dicho cualquier disparate y que han dañado a la comunidad o sea todo lo que a nosotros nos dicen de chiquito nos daña y nos determina a futuro las familias que que maltratan a sus niños las familias que que no le dan respeto que no los no se desarrollan en un vínculo de amor después tiene un resultante a futuro y eso pasa con las comunidades también nosotros somos una gran familia que si nos estamos dando con el látigo constantemente como comunidad y no esperemos un gran futuro ahora si nosotros construimos una comunidad de amor una comunidad fundamentalmente de respeto y nos espera un gran futuro bueno en ese camino es donde tenemos que ir con todo el progreso con todo el desarrollo y con todos los sueños que tengamos desde lo individual bueno lo que se ve de la política para decir a ser que hoy es como una cuestión de confrontación y en algún sentido creo que hay algún sector de la sociedad que ha decidido poner como reservorio de sus frustraciones a la política incluso creo que se le carga mucho a la política de las propias frustraciones de la gente por la situación que vivimos pero ¿cómo están hoy esos vínculos? sabemos que con el gobernador bien con el presidente bien están encontrando un camino para ser un intendente de un destino turístico que tampoco es determinante en cuestiones políticas digamos que es realmente una relación interesante la que está gestando pero ¿qué pasa con los propios? dijo que era peronista ¿qué pasa con Juan de Jesús? ¿qué pasa con Juan Pablo de Jesús? ¿qué pasa con los propios? ¿cómo está esa relación? nosotros somos un proyecto que bueno tenemos metas muy bonitas digamos que trascienden yo desde que nací siempre el Estado de alguna forma u otra intervino en mi vida y ese es el proyecto Juan ha acompañado mi desarrollo de niño después Juan Pablo me ha involucrado en el desarrollo ya de una vida y poder acompañar a todos los adolescentes a los estudiantes en un desarrollo un poco más amplio luego de las bases que había dejado Juan de Jesús y bueno ha pasado lo mismo con Guillermo ¿no? Guillermo Adán que en algún momento también ha intervenido ¿no? el Estado acá es muy presente en el partido de la costa y ese es el proyecto que tenemos de comunidad y ese es el proyecto que vamos a continuar en el orden nacional y en el orden provincial tenemos tenemos buena relación tenemos muy buena relación hablamos de las cosas que no suceden o sea tampoco es que una buena relación es que uno se va a comer un asado o se va a tomar un café sino que nos comunicamos constantemente pero porque nos comunicamos por cuestiones que tienen que ver netamente con la comunidad cuestiones de lo que uno observa en su comunidad en este caso el partido de la costa o lo que observa en la región o a veces uno ve determinada cuestión que está sucediendo en algún lado y yo le mando un mensajito a Axel o a Alberto para decirle me parece esto aquello te vi en la tele bueno en fin por cuestiones que van sucediendo y así uno va generando los vínculos y de esa misma forma que nos manejamos con el orden nacional con el orden provincial también nos manejamos en el orden local y tenemos puntos de encuentro puntos en donde coincidimos y también hay veces donde no coincidimos donde a veces la observación es distinta hace unos días Cristina Kirchner hizo mención en uno de sus discursos en el Chaco a este tema no es que uno tenga un punto de observación distinto o que uno discuta sobre cuál o determinado tema quiere decir que uno se pelee o sea uno discute pero porque es sano discutir es sano plantear los puntos de vista lo que no es sano es la falta de respeto digamos ahí ya hay algo que está mal o sea si yo no coincido con el gobernador en algo o con el presidente en algo y se lo digo desde una falta de respeto en un medio de comunicación bueno me parece que eso no está bien pero si está bien tener una conversación tener una discusión tener un punto de vista distinto y ponerlo en común porque también a veces acertamos y a veces nos equivocamos a veces la experiencia que uno tiene con las herramientas que uno tiene te hace tomar tal o cual decisión y quizás la otra persona con su poder de observación o con sus herramientas dice no habría que tomar tal otra pero bueno hay que entender los momentos históricos hay que entender las situaciones que se van atravesando y eso ponerlo arriba de la mesa eso es lo más sano eso es lo más sano después el peronismo se ha caracterizado siempre se ha caracterizado por tener una discusión sana o sea tener una discusión frente a frente eso es una discusión sana porque por detrás no es muy sano cuando vos querés decirle algo a alguien y se lo dice a un tercero para que se se entere no es muy sano pero si las discusiones son sanas cuando no concuerdo con vos en algo y te digo mirá a mí me parece que este vaso no es el más indicado porque no dice Universidad Atlántida Argentina dice otra fundación bueno pero uno puede tener un punto de vista vamos a decir no la verdad que está esta fundación porque bueno vamos a aclarar que porque tiene una pauta las copitas son de la UAE cuando cierre la pauta publicitar la Universidad Atlántida Argentina con mucho gusto hay que decirle al rector de la Universidad Atlántida Argentina que ponga la publicidad para que te la copa acá bueno pero eso es sano eso es muy sano y plantearlo acá en cambio si uno va por detrás eso no es bueno el peronismo siempre ha sido así y creo que eso hace de que podamos ir entendiendo los procesos históricos que se van viviendo porque porque los procesos históricos digamos la decodificación de lo que va viviendo la comunidad de la única forma de decodificar es estando frente a frente cara a cara es sintiendo yo no puedo entender a la comunidad a partir de la costa si no las voy a visitar la verdad que el despacho es muy lindo porque las oficinas son muy lindas uno se siente cómodo porque tiene una temperatura pero la verdad que uno tiene que ir al vecino tiene que encontrarse con el vecino para ver qué es lo que le está sucediendo tiene que encontrarse con el empresario tiene que encontrarse con el comerciante tiene que encontrarse con el estudiante para ver cómo está atravesando su proceso de educación bueno tiene que encontrarse con los sectores y ver de primera mano porque a veces también en la toma de decisiones todos los que tenemos responsabilidades si no vamos en búsqueda de la fuente muchas veces también llega distorsionado lo que uno quiere tener de información para tomar una decisión determinada entonces uno tiene que ir en búsqueda de la fuente y el peronismo hace eso y el peronismo va en búsqueda de la fuente trata de analizar trata de comprender y una vez que tiene todas esas herramientas discute después bueno veremos yo tengo estas herramientas he hablado con todos estos vecinos he hablado con todos estos comerciantes me han planteado tal o cual cuestión y bueno el rumbo va por este lado así que eso es lo que lo que pasa constantemente y me parece sano o sea creo que fue muy acertada las palabras de la ex presidenta de la nación cuando planteó que se siente parte de un proyecto colectivo que uno discute ideas y que no tiene que ver con peleas sino que es una discusión de ideas y que después seguramente en esa discusión de ideas saldrán comunes denominadores y se determinará la continuidad del proyecto dentro de todo ese baraje de cuestiones que uno va observando por eso yo se lo agradezco siempre al presidente y al gobernador cuando a veces a uno lo convocan para consultarle el otro día se lo dije a Axel le dije gracias por llamarme me llamó tuvimos dos horas charlando cuando hablamos de todos los temas y la verdad que para mí fue como que he compartido distintos momentos con él pero fue importante porque que el gobernador te pregunte te consulte y yo la verdad para mí fue importante no para mí desde lo personal sino para poder que la comunidad del partido de la costa haya tenido esa posibilidad de decirle mira Axel la cosa en la costa va por este lado va por aquel necesitamos esto necesitamos aquello no sé si lo vamos a poder hacer en seis años pero seguramente podemos sentar unas bases muy profundas para esto para lo otro y las generaciones futuras van a poder desarrollarse más en plenitud y bueno en fin bien me queda algo en el tintero que tiene que ver con previaje ahora se viene una nueva edición por lo menos ya lo han adelantado y tengo un número en la cabeza usted me dirá si es correcto en enero cuando consulté había mil ochocientos millones de pesos que ya habían llegado a la costa solamente el previaje en la mitad de la temporada entiendo que hay una batería de cosas y para los que ven el futuro ahora que está como raro porque estamos en esa transición de pasar de la temporada exitosa a la vida de todo el año ¿qué nos espera para la segunda mitad del año si el previaje es una realidad? bueno el fin de semana pasado ya fue fuera de temporada alta fue un fin de semana normal pero con la particularidad de que cuando uno entraba desde cualquier ciudad argentina al clima veía que las temperaturas eran muy agradables para el fin de semana y fíjense la cantidad de visitantes que tuvimos el pasado fin de semana que han venido a distintos puntos de Argentina yo miraba un informe que había hecho uno de los canales en donde había gente de Rosario había gente de Córdoba había gente de Ciudad de Buenos Aires gente del Conurbano bueno de distintos lugares que han venido del Partido de la Costa y eso es porque estamos próximos porque teníamos servicios dispuestos para que vengan los visitantes pero además porque ya hemos instalado una marca del Partido de la Costa el previaje nos ha permitido a nosotros tener previsibilidad y con los valores que tiene el municipio que hay que acomodarlos igual ya tuvimos algunas reuniones con el ente de turismo con las cámaras gastronómicas tenemos que acomodar algunos valores para este año nos permite ser competitivos si el previaje sale en lo inmediato sin duda que vamos a tener mucho turismo durante el año porque bueno es una gran herramienta que nos ha dado muy buenos resultados y si eso no sucede que nos sale en lo inmediato y sale ya más cerca la temporada igual vamos a tener buenos fines de semana durante este año lo que sí es que como comunidad tenemos que prepararnos para ello o sea lo mismo que hacemos en las temporadas altas lo mismo que hacemos cuando llega el 12 de octubre que estamos todos allí pintando arreglando el negocio la puerta de la entrada el estacionamiento bueno y todas esas cuestiones tenemos que hacer también desde ahora tanto lo público como lo privado y le pedí por ejemplo a la Secretaría de Obras Públicas de que avance rápidamente en todas las bajadas que faltan hacer en el Partido de la Costa el año pasado y el año pasado en medio de la pandemia hicimos ciento y pico de bajadas casi doscientas bajadas en distintas localidades y este año ya vamos a avanzar ahora en ciento sesenta bajadas más lo mismo con la iluminación LED lo mismo que con las cámaras de seguridad lo mismo que con el asfalto lo mismo que con el bacheo que con prestaciones de servicio le dije bueno avancemos rápido ahora porque no podemos esperar a hacerlo cuando llega la temporada antes que llegue la temporada de verano porque vamos a llegar ya este año va a ser distinto el año pasado ya fue distinto en materia de turismo este año va a ser distinto también pero bueno si acompaña el previaje ahora seguramente esta semana tenía un encuentro con presidencia de la nación pero se pospone para la semana siguiente así que es muy probable que si el ministro de turismo esté en Buenos Aires que me esté reuniendo con él porque vamos a hablar también de estos temas del previaje y de toda nuestra región así que vamos a estar avanzando sobre ese tema que nos da un buen un buen resultado y nos da mucha previsibilidad para nosotros como destino turístico fue muy importante por eso cuando vino el presidente acá al partido de la costa algo que nos pusimos de acuerdo con todo el sector privado fue de plantear esto el éxito del previaje y la continuidad del previaje como política pública bien bueno se nos agota el tiempo pero ¿quiere reelegir? sí por supuesto sí y ¿está dispuesto a trabajar por la unidad? desde el primer día siempre o sea a ver cuando nosotros trabajamos en la unidad no solo es la unidad del frente peronista digamos la unidad del frente de todos que está compuesto por distintos partidos políticos sino es la unidad de la comunidad yo creo profundamente en la unidad del partido de la costa para alcanzar los objetivos es muy difícil alcanzar Carlos los objetivos si el partido de la costa no está unido y el partido de la costa es un municipio muy joven como siempre planteamos muy joven de edad pero que tiene una potenciabilidad enorme y hemos hecho muchos pasos hemos dado muchos pasos en estos años pero bueno hay muchos más por dar ahora no se da solamente con 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 la voluntad de una persona o sea no no va a haber ningún iluminado que venga y haga una cuestión acá que bueno no acá esto se va a desarrollar va a crecer se va a impulsar y va a alcanzar todos los objetivos individuales en unidad o sea nosotros podemos alcanzar todos los objetivos nos va a ir bien a cada uno individualmente si le va a ir a la comunidad y para eso tiene que haber unidad y yo estoy dispuesto sin duda de primer día lo planteo siempre que hablo en cualquier lugar o cuando me ha tocado administrar la pandemia de que hay que hacerlo en comunidad de hecho yo hablo mucho de construir comunidad que es un concepto de un sistema de gobierno que lo estamos desarrollando que está dando sus primeros pasos que lo estamos trabajando con universidades de España con algunas universidades de acá que tiene que ver con algo bien profundo que tiene que ver con una forma de gobierno que involucra algunos valores que hoy todavía no están tan cercanos a las administraciones gubernamentales pero que sí son importantes y que sí se va a dar en un futuro porque va todo camino hacia ello pero eso se hace en comunidad o sea la comunidad se construye con la comunidad la comunidad no se construye con una persona con un iluminado ni con un grupo de trabajo la comunidad se construye entre todos se construye con las instituciones intermedias se construye con el sector privado se construye con el sector público se construye con las distintas administraciones se construye con las oportunidades se construye con las unidades que uno puede generar estratégicas con los gobiernos, se construye con el conocimiento, se construye con tener la apertura para respetar y respetarnos, se construye con esto que hablábamos recién de perdonar los errores que hemos cometido como comunidad históricos y perdonar a todos aquellos que también los han cometido para fortalecernos, de tratar de ser comunidad con aquel que por H o por B, porque ha sido en algún momento un socio nuestro, porque ha sido un comerciante, ha sido una pareja o algo y nos hemos distanciado y cuando vamos caminando por la calle nos cruzamos de vereda, bueno, todas esas cosas que hay que limpiarla, hay que ordenarla y hay que perdonarse porque la vida es tan corta y pasa tan rápido que la verdad es una pena vivir sin dar lo mejor y sin ser feliz, así que hay que dar lo mejor para ser feliz y uno cuando lo hace se siente muy bien, uno cuando lo entrega todo, cuando sale con una sonrisa, cuando perdona, cuando ama, se siente muy bien y el otro te devuelve también eso, entonces hacia ese lugar es donde tenemos que ir y se hace en comunidad y así lo vamos a lograr, así que yo voy a trabajar fuertemente lo que resta de este año porque es un año con mucha gestión, tenemos frente de obra abierto en todo el partido de la costa, tenemos un año de muchísima gestión, ahí estamos intentando comunicar todo que también es bastante complejo comunicar todo lo que estamos llevando adelante, pero estamos con obra pública en todas las localidades, con un fuerte acompañamiento del gobierno nacional y provincial y muchas obras que están listas para comenzar en la brevedad, así que este 2022 y 2023 con las reuniones que tuve con el presidente y con el gobernador van a ser muy intensas de obras, no solo para, como vos decías, para reelegir o para que los vecinos sigan eligiendo este rumbo de este proyecto, sino para que la comunidad toda aproveche esta oportunidad histórica que se nos está dando de poder gestionar tanto, de poder lograr tantos objetivos, de poder lograr tantas gestiones que nos permitan construir la comunidad de la forma que lo estamos haciendo, es bastante grande, hoy estamos haciendo plazas, estamos haciendo costaneras, estamos haciendo avenidas, estamos haciendo iluminarias LED, estamos poniendo cámaras, estamos comprando equipamiento, estamos arreglando las zonas inundables, estamos haciendo cloacas, estamos pronto a comenzar con la domiciliaria de gas, estamos prontos a tener una respuesta a algo histórico, que es el partido de la costa que tiene que ver con la energía eléctrica, hemos tenido distintas reuniones con el gobernador y en la brevedad el gobernador va a estar anunciando una obra muy importante para toda nuestra zona, que nos va a permitir tener estabilidad energética, bueno, es muchísimo lo que estamos haciendo, estamos trabajando sobre la educación, estamos trabajando sobre la infraestructura, la cantidad de horas que tenemos es enorme y bueno, eso se da por el momento histórico que estamos viviendo, así que por eso, y aparte por el amor que le tengo al partido de la costa, y yo sé que los costeros tienen por el partido de la costa, que les voy a pedir que continuemos juntos, que continuemos unidos, que continuemos trabajando para alcanzar todos los objetivos bonitos que tenemos. Muchas gracias por la visita. Bueno, gracias a vos. Tenemos que despedirnos, hasta la semana próxima, no nos queda más tiempo, pero creo que nos deja mucho material para poder analizar el Intendente Municipal. Gracias por habernos acompañado. No te conviertas en cómplice. El robo de cable es un delito. Denuncialo. Hoy, desde cualquier dispositivo, la tecnología nos acerca, nos une, a corta distancia, nos comunica, nos encuentra, nos entretiene, nos informa y nos enseña. La conectividad está integrada por un ecosistema de empresas pymes, medianas y grandes. Las telecomunicaciones requieren de permanente inversión, capacitación y de trabajo en equipo para que vos puedas estar conectado en cualquier lugar y momento. Lo esencial es seguir conectados. Si te golpeaste con unas puertas va y ven, creyendo que era agua, tiraste que lo siente, quemaste cancheriando con la sartén, o corriste un ganso y aparecieron cien. Médico en tu celu, suena muy bien. Que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites, está de diez. Está bueno encontrarnos hasta Nesquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumarte a prevención, salud, elegir bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. El CBC5 ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. Conectá todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Conectados por cable. Gracias por ver el video.